Avanza la entrega de salones culturales en varios sectores del municipio. Los proyectos fueron viabilizados a través de cabildos y se ejecutan con los recursos asignados a cada una de las comunas. Es una obra que la urbanización veníamos soñando hace 20 años, presentando proyectos a las anteriores administraciones, lo cual no fue posible y con él sí se logró. Es un salón cultural que venía desde el año 2003, haciendo la gestión en distintas diferentes administraciones que han estado aquí en nuestro departamento y en nuestro SIP. No solamente para la Junta Comunal, sino para distintos eventos. Eventos que son culturales, eventos familiares, familias se los prestan también para las señoras de la tercera edad, actividades. Muchas actividades que tiene el Salón Comunal. Para eso lo dijimos nosotros que aquí el Salón Cultural es beneficiado para más de 5 millones de habitantes en todo el sector. No solamente de Santa Bárbara. Son varias las actividades que se desarrollan en los centros. Este es un beneficio tanto para los niños, para los jóvenes, para los adultos y para el adulto mayor. Porque tenemos programados ya una serie de actividades. De mañana en 8, los sábados, en las jornadas de la tarde, vamos a estar trabajando. Para los niños, títeres y teatro infantil. Para los jóvenes, tenemos teatro y tenemos dibujo y pintura. Y para el adulto mayor, vamos a trabajar con danzas.